Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Bienvenidos hermanos a la Casa del Señor. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario, al que bien podríamos llamar Domingo de las Bienaventuranzas. Pues ahora Jesús comienza el sermón en la montaña del que estaremos escuchando parte en los siguientes domingos. Las lecturas de hoy exaltan la figura del humilde y sencillo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos televidentes a participar de la misa dominical. Hoy celebrando, como se dijo al inicio, el cuarto domingo del tiempo ordinario, en donde el Señor nos va a invitar a nosotros a hacernos sencillos para que se nos revele a nosotros también el reino de Dios. Vamos entonces, primeramente, a entrar en nosotros mismos y a ser humildes, reconociendo ante Dios y ante los hermanos nuestro pecado. Acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero, te quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo eres Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Señor concédenos amarte con todo el corazón, y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la humanidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Con la profecía de Sofonías, vemos con claridad cómo la primera lectura se ha seleccionado para anticipar de alguna manera la enseñanza y predilección de Dios por los pobres y humildes. Escuchemos. Lectura de la profecía de Sofonías Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos, buscad la justicia, buscad la moderación. Quizás podáis ocultarlos el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el Señor, en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pasarán y se detendrán sin sobresaltos. Palabra de Dios. De alabaste, Señor. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al cielo, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las divisiones y sismas de la Comunidad de Corinto, de las que hablaba Pablo en la lectura del domingo pasado, tienen su raíz normalmente en el orgullo, en nuestra tendencia a sentirnos superiores a los demás. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Escucharemos el sermón de la montaña, que es el primero de los grandes discursos de Jesús que nos trae San Mateo, llamado la Carta Magna del Cristianismo, y que empieza hoy las Bienaventuranzas, una de las más conocidas del Evangelio, resumen catequético de muchos momentos de enseñanza de Jesús. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Jesús, 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 Jesús El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten, les persigan y les calumnen de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy, de una manera muy particular ya, Jesús en la cuarta semana viene a definir lo que es su programa de gobierno. De gobierno de su señorío. Su programa de cómo enseñorear y cómo ser discípulo de Él. Primero que nada, aquí Jesús nos está diciendo, y Dios a través de las lecturas en general, nos está hablando de que Dios tiene como preferencia a los humildes y a los pobres. Son los preferidos de Él. Y por eso es hermosa la palabra, la primera palabra, que dice, busquen humildes del Señor. Y la moderación, modérense, modérense. Porque a veces lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar las riquezas o los bienes. Pasa con nuestros jóvenes a veces, que ganan millones en la pelota y después no saben manejar esos millones y se les va la cabeza. ¿Por qué? Porque el poder, porque las riquezas son engañosos. Y no permiten sacar la mejor cara de la persona. Al revés. Cuando una persona, muchas veces, digo, con sus excepciones también, pero por lo general, cuando una persona tiene una posición de mucho poder, no realmente se le sube la cabeza. Y se cree que es el dueño del mundo. Y se cree que puede tornar y virar y decidir. Y por lo contrario, no es así. Porque el poderoso es el Señor. Hay gente que tiene mucho dinero. Y quiere que con el dinero puede comprar a la gente. Y a veces sí lo hace, compra sus acciones, pero no puede comprar a la persona. Porque cada persona tiene un valor que es inigualable, es irrepetible y sobre todo imposible de cubrir con dinero y riqueza. Las riquezas jamás podrán comprar a una persona. Porque esa persona es creada por Dios. Y las riquezas están hechas para compartirse y para crecer como comunidad y como país. Sin embargo, cuando hay poder y cuando hay riqueza y cuando hay fama, porque hay otra cosa en la fama también. Hemos visto nosotros, en los barrios pasaba, en Capotillo me pasó muchas veces. Que cuando alguna persona de repente cobraba un poco de fama, mandaba la porra a todo el mundo. Porque se le sube a la cabeza, se cree que es la gran cosa. O sea que es engañoso. Y aquí Dios nos está hablando de que se quiere fijar en los humildes. A eso vino, a eso vino el Señor. A los pobres. Y Pablo aquí, en la segunda lectura, está hablando a los corintios. Fíjense, fíjense que en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana, normalmente los que gobiernan son gente sencilla. Gente humilde. Los que componen la comunidad. En un lugar de persecución. Una persona que tiene dinero no está dispuesta a ser perseguida. A mí nadie me va a hacer daño. O mucho menos que tiene poder. Al contrario, el que tiene poder persigue. El que tiene poder está al lado del poder y persigue. Y nunca podremos ver una iglesia perseguida por su propio miembro. Entonces, fíjense que lo que hay aquí son humildes y sencillos. Y es curioso. Yo pienso en las vocaciones sacerdotales. En América Latina entera, de manera misteriosa. Y en República Dominicana también. Los jóvenes que deciden entrar al seminario son personas humildes. Son personas sencillas. Y estos son los que se componen la mayoría del clero y del episcopado dominicano. Gente que no son... Incluso los que están cultivados, la gente que tiene mucho dinero o que tiene mucho poder, se ríen. Se ríen y se burlan a veces del sacerdote. Porque quizá no tenga la cultura o no tenga necesariamente el poder o la capacidad de roce. Sin embargo, vemos los sacerdotes en general con fidelidad a su pueblo. Y así también los cristianos comprometidos en las comunidades. El Señor aquí nos está hablando de cuáles son sus preferidos. Y entonces con esto nos está diciendo cómo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer. Se le acerca a uno rico y le dice, vende todo. Hazte pobre, hazte humilde. Hazte humillate. Y aclaro, el joven se fue. Porque no todo el mundo está dispuesto a soltar lo que tiene. Y eso quiere decir que no está dispuesto a creerle a Cristo y lo que Cristo ha venido a ofrecer. Cristo ha venido a ofrecernos vida. Cristo ha venido a ofrecernos su amor. Y ha venido a manifestarnos a nosotros. Y por eso es necesario una actitud de humildad. De pobreza. De confianza en Él. Nuestras empresas, las cristianas, digo. Nuestras obras, nuestros proyectos cristianos, están basados en el poder de Dios. No están basados en el poderío. No están basados en ello. De hecho, cuando una iglesia se manifiesta demasiado ostentosa, peligro hay ahí. Porque esa no es la iglesia que refleja a Jesucristo ni lo que Jesucristo quiere vivir. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que nos hable. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces aquí el Señor no responde, no cómo tenemos que hacer, sino cómo tenemos que ser. Que es la parte más bella. Las bienaventuranzas son los nuevos mandamientos. Y el nuevo mandamiento, porque el anterior mandamiento decía, haz esto, no hagas esto, haz esto y no hagas esto. Pero en las bienaventuranzas, que son el nuevo código, el nuevo decálogo para los cristianos, Ahora sean así, sean así, sean así, sean misericordiosos, sean humildes, sean pobres, sean... O sea, esa es la característica que tiene la bienaventuranza. Que Dios, no solamente porque yo hago una cosa buena, ya soy bueno. No puedo hacer una cosa buena y ser malo. De hecho, Jesús lo dijo. Y si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos. Yo estoy seguro que Hitler a sus familiares cercanos y a sus amigos lo trataba bien. Hacía cosas buenas para con ellos. Pero eso no lo convertía en bueno necesariamente. Jesús ahora está esperando un nuevo modo de ser. Y de hecho, pero Jesús, Jesús conoce el corazón. Porque incluso hay gente con dinero o con autoridad que Jesús alaba incluso. Porque tienen el corazón humilde a pesar de tener el poder. ¿Se acuerdan que se le acercó un militar y le dijo, no soy de donde entres en mi casa? Y una palabra tuya va a estar para sanar. Yo tengo soldados y le digo, y él alabó aquí. Porque aquí no está diciendo que el problema es el bolsillo. El problema es el corazón. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando hay mucho poder y cuando hay mucho bolsillo y cuando hay mucha fama, a veces se arruina el corazón. Y no podemos jugar con eso. Tenemos que descubrir ahora un nuevo modo de ser, un nuevo modo de caminar de iglesia. El caminar de iglesia siempre va a ser el motivo de extrañeza para los que tienen grandes proyectos. Yo me he juntado con gente de mucho dinero y me dice a mí, y de mucho poder y de mucha capacidad, que saben resolver los problemas del mundo entero, en teoría. Y dicen, no, porque la iglesia no se organiza bien y la iglesia, la iglesia es el camino de los pobres. Y no sabemos muchas cosas. No es que sabemos cómo caminar. Ni tenemos la estructura súper organizada. Y misteriosamente Dios la va llevando. Con pecados, ¿eh? Porque no se crean que los que están en la iglesia no son pecadores también. El Papa Francisco I que dice que es. Y todos nosotros somos pecadores. Pero estamos confiados en el Señor. Y sabemos que los proyectos de Dios son llevados de la mano de Dios. Y nosotros no podemos pretender ayudar al mundo, a Dios. Cuando pertenecemos al mundo, no podemos pretender ayudar a Dios, darle la manita a Dios. Pues no es así. Él es el Todopoderoso y nos invita a trabajar por la paz, a ser misericordiosos, a ser humildes, ser pobres de espíritu, a confiar en el Señor. Esas limitaciones que tiene la iglesia y por las que camina la iglesia, cuando la iglesia sabe ser pobre y humilde, son las que le dan la fuerza. De hecho, normalmente he tenido, el encuentro que he tenido es con una iglesia que camina en la precariedad. Y Dios la lleva. Cuando le armamos muchas cosas y de repente queremos montarnos sobre muchas cosas, he visto a la iglesia en peligro. Cuando he visto a un poderoso que ha querido de repente meter todo su dinero y toda su cosa aquí, he visto como a veces el proyecto entonces queda en manos de los hombres, quedaría en manos de los hombres y no de Dios. Entonces, miren, a los poderosos les atrae la iglesia porque quisieran poseerla, siempre. Eso ha pasado desde el primer siglo, desde los emperadores de Roma, siempre han querido manipularla y han logrado a veces manipular a sus miembros. Han logrado manipular a sus prelados algunas veces, algunos, sí, sí, no pocos. Algunos han logrado manejar a la iglesia algunas veces y algunos y muchos de la iglesia han logrado incluso entrar en la mundanidad de la que el Papa Francisco nos está invitando a evadir, a evitar. Evitar la comodidad de la riqueza, la superabundancia, aspirar a tener más dinero, poder. Cuando la iglesia ha buscado el poder es cuando más débil ha sido ella. Cuando más ha buscado estar codeándose con la gente de poder es cuando más ha sido comprada, ha sido manejada y ha sido más débil porque no tiene la fuerza del espíritu, tiene la fuerza de los monos y no del espíritu. Y la iglesia, somos frágiles, sí, y tenemos que buscar el poder de Dios siempre en la iglesia. Hay mucha gente que se escandaliza la iglesia porque muchos de nosotros hemos fallado, no damos el testimonio, al revés. Hemos dado el testimonio de prepotencia, hemos dado el testimonio de soberbia, de riquezas que no deberíamos tener. Hemos dado antitestimonio y hemos alejado a mucha gente. Eso es cierto. Claro, eso no es excusa. Porque el que no quiere creer por eso es porque no le da ganas de creer, porque hay mucha gente que a pesar de eso cree. Así que aquí está lo que se llama la responsabilidad de la fe de cada uno. Que estamos mirando a Dios y no a los hombres. Nos seguimos a los hombres. Por lo tanto, si alguien hace mal, y a mí por eso yo abandono a Dios, estoy abandonando la vida. Por mirar a un hombre, no por mirar al autor y al que da la vida. Es en Dios en quien podemos confiar. Nunca me olvidaré y lo he contado aquí y lo seguiré contando. Una vez, recuerdo que estaba con un grupo de personas que bajamos, estaba yo en una parroquia de Santa Clara de Asís en Capotillo. Yo vivía en la Respaldo 8. Llegaron allá y los llevé hasta la cañada, hasta abajo, hasta arriba. Era en medio de unas escaleras que bajaban por la cañada, en medio de las casas que estaban ahí, cerca de la cañada. Y todos estaban ahí impresionados porque ellos no estaban habituados a eso. Y cuando subían, hubo una de las doñas que se quiso hacerla simpática con una señora que estaba ahí. Y le dijo, doña, ¿cómo está todo por aquí? Y ella le dio una respuesta propia de los que son pobres de espíritu. Ella dijo, aquí agarrá de Dios porque no es de dónde más agarrarse. La mujer se cayó la boca y siguió para arriba y sin decir nada porque esa frase era una frase para contemplar, para meditar y para estudiar la vida de fe. A veces nos agarramos de esclavo ardiente, de buscando. ¿Cuántas veces una jovencita de un barrio que viene un hombre y le ofrece villa y castillo? Entonces se va jurando que resolvió su vida y lo que hizo fue entrar en una desgracia mayor muchas veces. A veces nosotros confiamos, queremos salir de, agarrarnos de cualquier clavo ardiente para salir de nuestra penuria. Pero esa es nuestra penuria que descubrimos la fe. Esa es nuestra penuria que caminamos. Y es desde las penurias que obtendremos nuestra verdadera libertad. Solamente así. Y es engañoso el mundo. El mundo es engañoso y está invitando constantemente a querer salir por la vía rápida del camino de la pobreza. Cuando es esa verdaderamente la gran riqueza de la persona. Hablo mismo lo decía. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque radica en mí la gracia de Cristo. Es importante entender esta dinámica. Porque si no, esta palabra y este discurso programático de Jesús en donde nos invita a hacer, es una obligación ahora, no solamente parecer, Dios conoce el corazón. Y Dios sabe cuando engañamos y cuando no. Hay una persona que me decía, me llamó la atención, estaba yo fuera del país recientemente. Y a mí me impresionaba una persona que se me acercó, que estaba viendo yo, que es una persona humilde. Allá vive en los Estados Unidos, humilde. Pero esa persona se me acercó y me decía, monseñor, yo quiero saber, ¿cómo uno puede ser humilde? El hombre más humilde que haya visto yo ahí. Y decía, sí, porque ¿qué hace falta? A mí me da mucho miedo. Y comenzó a hablar, hizo un tratado de la humildad que uno decía, bueno, pero este hombre es un hombre con muchas dificultades, con muchas limitaciones, vivía la humildad. Y la mejor muestra de humildad es que no se da cuenta que es humilde. Porque cuando alguien dice, porque yo soy humilde, ya, la cosa ya anda mal. El humilde no se da cuenta. El humilde no se da cuenta de cómo vive. San Francisco de Asís se humilló, se renunció a todo y todavía decía que no era humilde. Porque todavía le faltaba. El que es humilde todavía, todavía se encuentra demasiado grande desde la posición donde se encuentra. Y nunca hay una situación desde donde no se pueda todavía seguir dando. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. Al revés. Por eso Jesús se fija hasta en la mujer que viene a dar dos denarios al templo. Esa viuda que dio de lo que necesitaba. Eso solamente lo pueden hacer los humildes. Eso es lo que nunca va a poder hacer una persona que tiene. Una persona que tiene nunca va a poder dar de lo que necesita porque no necesita nada. Porque le sobra. Y porque tiene exceso de equipaje. Y por eso camina pesado en la vida. A pesar de lo que disfruta porque es gente que está contenta con su riqueza que tiene. Pero después cuando vienen los momentos de reflexionar, sabe muy bien que tiene una cuenta negativa con el camino de la vida que Dios le espera. Entonces por esto, hoy tenemos que pedir al Señor sobre todo una gran lucidez. Una gran capacidad de discernimiento. Para que no nos engañen el mundo. Para que no nos hagan soñar lo que no hace falta soñar. ¿Cuántos dominicanos, millones de dominicanos fuera del país? Buscando un sueño. Cuando llegan allá, lo que encuentran es puertas cerradas. Muchos de los dominicanos cuando están allá lo que encuentran es discriminación. Es lo mismo que están pasando aquí y allá. Pero después no quieren ni decirlo para no quedar mal. Pero es lo mismo. A veces queremos salir de la situación y no entendemos que la situación está en nosotros. La vida cambiará cuando nosotros seamos los agentes de cambio en la sociedad. Entonces por esto necesitamos en este sentido que estas palabras de Pablo que dice cómo está constituida la comunidad cristiana. La verdadera comunidad cristiana son comunidades humildes. Son comunidades que no tienen voz ni voto en las legislaciones, en el Senado, en los diputados. No tienen voz ni voto en los tribunales. Allí siempre los maltratan. Siempre están buscando a ver quién tiene un chiste de power para que lo defienda. Porque el poderoso nunca va a tener problemas en el tribunal de nuestro país. Sin embargo, vemos nosotros que el pobre pasa trabajo hasta por lo que no ha hecho. Hasta por lo que no ha cometido. Implicado en cosas porque pasa a ser el chivo expiatorio de los que quieren seguir viviendo cómodamente. Nuestro país en realidad son dos países. Nuestro país, hay dos mundos que son completamente, que tienen en el medio una especie como de abismo tremendo. Están los que abundan en la riqueza. Estos, algunos por tradición, su familia, pero otros han sido porque han estado en el gobierno, porque han sido corruptos y porque se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Y están los pobres, que no están aspirando nunca a robar, que están buscando ganarse el pan, están buscando sostener a su familia. Son honestos. Y que cuando uno es honesto, uno busca el pan en un país tan injusto como nuestro, de ahí nunca se salen. Pero qué bueno, aunque suene duro lo que yo estoy diciendo, qué bueno que nunca se salga de allí. Porque para salir hay que ser a veces injusto, hay que ser ladrón, hay que ser mentiroso, hay que dejar de ser humilde. Entonces, es patético en nuestro país. Personas que han salido de la riqueza, de la pobreza a la riqueza, fruto del robar, y no saben qué hacer con el dinero. Y después le van todas las mujeres que están buscando recoger dinero también, porque está el mundo de las drogas, del alcohol, de las mujeres, del vicio, de la fama, y de todo esto alrededor de ese mundillo. Cuando uno por fin es supuestamente exitoso porque salió de ese mundo de esa manera. Nuestro país tiene dos países en realidad. Y eso, lo repito, como también he contado esto una vez, lo contaré otra vez. Yo recuerdo una tía mía que me contó la vergüenza que pasó, vergüenza propia. Ella tiene unos nietos que ella trabajaba en un servicio público y tenía que pasar por un barrio antes. Pero antes de ir a una fiesta donde tenía que llevar a sus nietos y que iban a estar allí en el country club. Entonces, agarró a los nietos y lo puso allí y estaba pasando por el barrio de la sursa. Y cuando comenzaron las casas así, más difíciles, los dos niños se escondieron y se asomaban mirando. Y esos niños preguntaron, abuela, ¿y en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Ella no dijo nada, se avergonzó. De dominicanos que sean capaces de decir, eso no es mi país. De dominicanos tan insensibles que crecen en ese nivel de inconsciencia de que no son capaces de entender lo que son el resto de los dominicanos. ¿En qué país estamos? Otro país diferente. Y Dios mira a este país, a ese país. A ese país que la comodidad no permite ver. A ese país que el poder no le permite ofrecer servicio adecuado. A ese país pobre que la justicia no le ofrece lo que se merece. A ese país es al que Jesús prefiere. Y es desde el que Jesús quiere hacer el camino. Hay, 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 del otro país hay gente que vibra con este. Que son las excepciones y damos gracias a Dios también por eso. Jesús seguramente lo valora muchísimo. Las excepciones que habrá. Pero lo fundamental es esto, lo sabemos. Y pareciera que la cosa va a seguir así. Cuando en otros países la justicia social hace que todos más o menos sean más o menos iguales. El nivel en América Latina de distribución, de diferencia entre ricos y pobres, es el continente más fuerte del mundo entero en diferencia entre ricos y pobres. Y la República Dominicana es el de los más, fuerte además, no solamente de América Latina. O sea que del mundo es el país con el mayor, con el mayor nivel de distribución, peor nivel de distribución de la riqueza. Y eso da, a veces hay gente que se ha sentido, yo estuve, he estado en barrios donde la gente se siente indignada, se siente amargada, se siente decepcionada y no sabe cómo salir. A ellos vino el Señor. Y a ellos el Señor viene a dar ánimo para que puedan siempre seguir esperando y caminando aún en ese mundo con la confianza con la que caminó el mundo de Israel, aún en medio de la esclavitud. Israel esperó 400 años bajo la mano férrea del faraón. Y esperó. Y su Dios fue poderoso. Y nos liberó. Dios un día actuará así. Y es muy importante que el pobre no deje de creer en el pobre. Que el pobre no deje de creer en la fuerza que tiene en la honestidad, en el trabajo y aún en la injusticia que tiene que sufrir. Y que aún en medio de ellos sea capaz de seguir luchando. Ese es el pueblo favorito de Dios. Y ese es el pueblo al que el Señor nos invita a convertirnos. En el pueblo de los humildes de corazón. En el pueblo que confía en el Señor. Y el pueblo que tiene solamente su confianza puesta en el poder del amor de Jesús. Jesús que murió en la cruz se hizo oprimido también. Él se hizo condenado por una justicia injusta, por malga la redundancia. Él también sintió el poder político sobre él. Que lo despachó. Sintió el poder de los falsos religiosos. Que lo despacharon también. Pero sintió sobre todo el corazón de muchos que acudieron a él. Y encontraron en él el consuelo y la paz. Por esto hoy en este cuarto domingo fuerte. Pero es un domingo en el que el Señor nos invita a valorar. De qué manera va a ser el ministerio de Jesús. Y por qué va a provocar eso. Porque este tema del que hemos hablado genera mucha roncha. Genera mucha dificultad. Genera muchas inquietudes. Y uno cuando oye un tema como ese se va a dormir y le va a dificultar el sueño. A todos. ¿Por qué? Porque el Señor no ha venido aquí a traer la paz. Sino a traer primero la justicia. Y a traer sobre todo al corazón. Lo que el corazón del hombre necesita. Que el Señor nos ayude. Y nos fortalezca. Y formemos parte del pueblo humilde que confía en el Señor. Y que camina tomado de su mano. No de la mano ni del poder. Ni de la mano de las riquezas. Que no conducen a otra cosa sino a la muerte y a la perdición. Que el Señor nos fortalezca. Nos llene de su espíritu. Y nos permita caminar en esa alegría. Que solamente el Espíritu Santo de Dios puede proporcionar. Amén. Nos ponemos de pie. Y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo diciendo. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. No creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de Ponce Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Reciba una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso. Que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la santa Iglesia. Para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús. En quien cree y espere. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Por la ciudad en que vivimos. Para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión. Para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras familias. Para que crezcan ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor. Y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en esta celebración. Para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias. Y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía. Para que el Señor los visite en sus casas, los consuele y los fortalezca. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra. Escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad aquello que te pedimos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el niño y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz. Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como va en el agar. Oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para que el bien y de toda su santa iglesia. Amén. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar, como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hasta el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia. Sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomáte y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dándote gracias, lo partió y la tierra de tu alabanza. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Mis hermanos y hermanas, Jesús está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Cuando seamos de su muerte, amamos de su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, el Dios que nos ama, que nos invita siempre a confiar en Él. Dirigámonos a Él con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, ya has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, Señor. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas. Mis hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. De hecho, eso es nosotros, los invitados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de irnos en mi casa, pero una palabra tuya pasará a nuestra madre. Cuerpo de la sangre. Cuerpo de la sangre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos. Que se pecan al andar, al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltarán, recordando tu mirada. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltarán, volvería a nacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de ustedes aquí, gracias por la presencia de los televidentes que participan espiritualmente en esta Eucaristía. Que el Señor en este domingo nos ayude a examinar nuestra vida a la luz de las bienaventuranzas para que podamos ser las personas que Dios, el mundo y la iglesia esperan de nosotros. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Pequeño como brisa suave, sencillo como una caricia niña, precioso es tu nombre en mi corazón, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro.